Vamos a meter en una tragedia vial que ocurrió esta mañana temprano, en horas de la madrugada. Un choque que dejó dos personas muertas y cuatro heridas. Los fallecidos son Claudio Ruiz Ledesma, de 43 años, quien presentaba pedido de captura, y Lucas Murciano, de 31 años. Tenemos que decir que los heridos son cuatro y fueron trasladados al Hospital Central con politraumatismos de variada gravedad. ¿Quiénes son los heridos? Brian Vileza, de 26 años, Luis Contreras Morales, de 22, Andrea González, de 33, que también presenta cuatro pedidos de la justicia y, además, Alejandro Verde, de 26 años, quien conducía el automóvil. Esas son las identidades de las personas que viajaban en el auto. Como decíamos, hay dos fallecidos, Claudio Ruiz Ledesma, de 43 años, y Lucas Murciano, de 31. El choque ocurrió en solitario contra un árbol y dejó este saldo. Dos personas fallecidas y cuatro heridas. El choque ocurrió a las seis y media de la mañana, en la esquina de Matusoyos y Maure, en la localidad del Bermejo. El vehículo, con los seis ocupantes, iba en dirección hacia el oeste, por Matusoyos. Según la versión oficial, el conductor no pudo mantener la estabilidad de marcha por la calle, se desplazó a su derecha, chocó contra el árbol y detuvo la travesía en la reja de una casa. La violencia del impacto fue tal que el Volkswagen Surán se incendió. Fue necesaria la intervención de los bomberos para poder rescatar a los heridos que recibieron asistencia en el hospital central. Algunos de ellos incluso debieron ser intervenidos quirúrgicamente. Además, este accidente tuvo una particularidad, porque el auto en el que viajaban estas seis personas no era conducido por la persona propietaria, que es una mujer. Fue retirado de un taller de chapería en Guaymallén, donde lo estaban reparando, con lo cual la propietaria del vehículo se presentó después. Para conocer los detalles, hay un gran signo de pregunta en torno a cómo este automóvil, entonces, termina en manos ajenas en esta tragedia, en la que mueren dos personas y hay cuatro con heridas de distinta consideración internados en el hospital central. Sobre este tema también vamos a seguir hablando en esta edición del Mediodía.